Hace mucho tiempo que en una aldea de India vivían cinco hombres ciegos. Eran ciegos de nacimiento y habían aprendido a convenir en otros sentidos para entender el mundo. Los cinco hombres tenían curiosos sobre los animales, sobre el particular curioso del elefante. Un día algunos aldeanos llevaron a los cinco hombres a la raja, donde había un elefante de cultivo. Los hombres excluían el elefante, aprendían sobre él. Entonces el primer hombre tocó el elefante. Un elefante es como un simpiente cuando proclama al segundo hombre ciego, que un elefante es como una pared dura, anunció. Go, keep going. ¡Es el mundo!